Ponele Dux. ¿Alguien quiere echar el DPP? Le pongo... ¿Queréis rechar? Dux, se lo voy a llevar. Ya está. Dice el Deva, ¿alguien algo de Code 4 o Black Ops 3? No me apetece Infinite Warfare. ¡Los! Está en la mierda. Joder, Black Ops 3, cabrón. ¿Que nos damos? Te ha reto. ¿What? Le pongo L2, GG, chavales, y me pone GG, les interesa un marcador bonito. ¿What? Eso por qué lo dice. Pues que dice que su equipo va por Kirch, vamos. Ah, va, va. En vez de cogerla por la homo y hacen las cosas bien. Bueno, pues si va a Hombre así con Sepi One, pues normal. Dale un RT ahí para hablar con el D. Tranquilo, bro. Una mala noche. No, no, está por MD. Ah, vale, vale. Madre mía. Madre mía, perder contra un New Warrior. Menos mal que hemos jugado 3. Qué mal perder tiene. Dime si te he follado, tío. Lo voy a poner luego, luego, dice Jerembridge, ya. LOL, y ahora pone, LOL. Y el tema ahora pone de repente 2 PP. Menudo un fallo Por tanto Es que la 9-4 es muy buena Yo la prefiero antes que la acabar Depende Ya claro, si te pillan de cerca te explotan Pero ahora está la era Que madre mía De potente Que musicote tío por favor ¿Son buenos esos o qué? No son buenos Vamos a intentar controlar el gato Ha ajustado tú, ¿no? No, Dios Como muchos vendrán aquí Pues tiene que haber dos por bocas Una bala, gato Se ha ido para medio Se ha ido para la fe ya Y otro en gasolinera Cuidado, eh Vale, hay unos reset Creo que pusiera madera, eh No, un gato Gato, gato, gato Guato, tres gatos ya Lleva unos reset Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro O eso creo, eh Otro, otro, otro ¿Qué zona? ¿Qué zona de gato? Lle, se mete Lle Y reset otro Reset, reset Esto es uno Había uno en enlace, tío Había uno en enlace Eh, chavales, 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 chavales Izquierda, izquierda Izquierda, tú, izquierda No, joder Ahora es uno ¡Lol! Ahora, ahora, ahora Y otro escalera, escalera, escalera ¿Qué gato por ahí, Onel? Otro gato, eh Tengo un tiempo el gato, eh Tengo un tiempo el gato Tengo que gato el congi ese Tiene dos, tiene dos L Gato, gato, dos, gato Ay, lool Me acaba de hacer toda la trama ¿Qué, qué, 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 qué Vale, gato, un gato ¿Se van por gato? Voy a intentar dar la vuelta No, 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 no No, no, no No, no Enlace, enlace a una bala Ah, aquí Ah, enlace, enlace, por favor Está tocado Lleva el camino Un in the push, ¿no? Ay, no, gato Tocado, tocado No, 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 que salga yo Tienes dos tocados Ah, güey, no le pidas pensar a güey, por favor Dos, dos cruzones, joder Ah, enlace, enlace, muy tocado Otro más, con Dios Se lo han pasado, son dos Onel, 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 no Lo va a pillar yo, tío Lo va a pillar yo, tío Me la ha quitado, hija, puta En la voz Es tanto que eso Vale, que no nos encierren Tienes para adelante ¡Vamos! Fordan, Fordan Lo siento, eh Lo siento Cato, cato, cato Matas de una puta bala, hijo de perra Lo sé, lo sé Hay que estar por... Por Lola, el otro Dos más a punta que tiene dos Te salen parando Ahí, ahí, ¿eh? ¿Qué pasa no, eh? No 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 la lia, cabrón Tiro a peña Ahora, escuera No tiré para su base Le han metido el punto de dos a uno en la boca Sí, yo loco Yo Una bala, arriba En joyas Tú, warrior, dedícate al code No lo pensaré. Eh, el gato está abajo. Una bala literal. Literal. Hay dos tocados en gato. El de reset que me ayuda. Ah, eso sí tampoco lo he visto, lo he visto ya, ¿no? Gato. Va a entrar uno por otro lado, eh, que está en el reset. 12. Only one shot. Tocadísimo en el reset. Tocadísimo en el reset. Otro aquí, naranja. Saca el gato. Qué bueno, tío. Madre mía, coño. No, tío, no le doy. Ahí dos, 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 dos. De una de más. Qué buena, tío. Unísima. Grande one cardo. Sale un casofaz. Este mapa tenemos gato. Sale un casofaz. Unos cristales. Tres cristales. Otra obra. Un resete. Un más o menos. En el reset, en el reset dos. Vale, vale, vale. Tú, tú, tu, tú. Cuidado, cuidado. Que no vamos ni para atrás, eh. Ahí no abras. Ahí no abras. ¿Qué le van? Por... Chino, chino, chino. Sálvalo ya. Qué malo, tío. Lul. Pues... por aquí, por aquí. Joder, por favor, que no estoy matando, pero no me los quitéis. Tu, 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 wow, que mutada. Me voy a tirar de uno, pero es que estaba tan cerca. Me lo podéis meter, veo, veo, sale. Trae, trae, trae. No. Buenas. Otro más, otro más. Unos cristales. Muerto. Otro cristales. Eh, se baja pa' carretera, chico. Otro ahora, ahora, ahora. No, mierda, tío. Corre, corre, corre. No, hijo de puta. Pa' mi. Cabrón, tío. Le digo, era con una obra y salí puxeando cuando yo le estaba haciendo spray, tío. El satélite en la base. Recuperadlo. Descanso. Ese de Camus, la sombra está guapo, tío. Está bien. Me han dicho que estoy en el foso de una manera secundaria, ¿no? ¡Pues tía, cómo han... ¡Hola! Cómo han llegado tan rápido. Han tumbado ya los dos ahí. ¿Puedes ver? Había dos ahí. Hay dos en Reset. He tocado uno. No sé cómo me dan siempre tan easy, tío, en el... En el Hegelich. Está, está en el... No, no, en el otro. Chaval, qué dan, tío. A ver, me encaja en la puta, que voy a disparar en cada vez. Me voy a disparar en cada vez, tío. Agachado. Gato, gato, a sacar la gato. Obra. Un aliado tiene drone satélite. Tiro de uno por aquí. No, ¿por qué se resetea? Pues se lo ha tirado bien, eh. Cuántos por chinos apuntar ahí. Estoy colado, eh, aquí. Chaval. No, no. No, no. No, no. Te cojo la bola, Auna. Vendrán por Aura lo más seguro, Auna. ¿Otra? Otro dos ahí. ¿Otra? Otra, otra, otra. Tres, 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 tres. Tres por izquierda. hay dos más tocados L, 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 L ¿lo ves? la bola, la bola tocados, tocados, dejados tocados otro ahí pusea se meten L, se meten L, L ya, L ya ya, eso ahí va, pero el gato era uno lo gana gato otro, van dos escaleras van a la escalera, escalera tienes otro gato arriba a la espalda, eh, chico uno gato, gato uno, gato uno arriba gato uno, otro enlace ya, no vale tocado, chico, una bala de gato otro enlace, se va a ir por la derecha la meten no, ni de coña, vaya, si no la paraba bien un aliado tiene el drone satélite ah, que mal, tío pusea, pusea o no está en el presente, tío tres ahí, tío, que tal atrás es una bala, resete, una bala tío era cuatro ahora uno en la casa, en la casa, en la casa está por aquí va, chico, la... la había autoimunil, la había autoimunil la había autoimunil, la había autoimunil la había autoimunil, la había autoimunil muerto dentro de nada tengo que amor, eh la otra vuelta, que está en reset te hace la vuelta, warrior la otra vuelta, por caso la otra vuelta, por caso eh, se ha tocado ahí tocado, 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 tocado reset, tocado, reset, tocado tengo, tengo camuilla, creo, eh, tal si, lo tengo, lo tengo, lo tengo le doy una bala derecha? si no, han hecho el error de su vida, tú déjamela, déjamela vente, vente, vente ah, no, 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 no no, matármelo, por favor se ha tirado mi diagón ahí, se pago te dice un reset, tira de uno, tira de uno, tira de uno tira de uno va, si me matáis se pago, se ha tirado mi diagón ahí, matando no, no, ya no puedo no, tío no, no, no este en toque dale la vuelta, dale la vuelta, locos no toca mucho, chavales super toca aquí, eh aprovechalo aprovechalo para meter dedos tenis que cubrirme pero vamos por derecha, que es mucho mejor camu por derecha me lo follo cojela, 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 cojela no puede ser, toca, toca salgato, salgato, tira camu y de uno viene por aquí, tío no sé dónde está de uno, de uno sigue, 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 que no te da va, de uno, eh del tirón, madre mía no puedes ceder no puede ser otro más gato, he tocado la gente como con destreza macho, me pone, dios ahí se muere en el PSP2 no sé por dónde va la sofa, la sofa la sofa, eh imagínate si alguien vio eso mire, mire, mire mire ahora, mire ahora, por favor que se vea mire, mire o sea, la que hice ahí fue épica aunque hoy apareció una puta mancada de mierda yo estoy con las putas pipas tío, que haces comiendo pipas a estas horas es gula, tío monitos que no hace nada no